¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Conan! ¡Conan, tranquilo! ¡No, no, no, ya! ¡No, no, no, ya! ¡No quiero, no! ¡No quiero, no quiero! ¡Conan, no se acerque tanto a los focos, se puede derretir! ¡Suegro, suegro! ¡Tranquilo, suegro, tranquilo! ¡Tranquilo, Conan, men! ¡Conan! ¿No me vas a pegar? ¡No, no, usted es mi suegro preferido! ¡Te van a... ¿Por qué suegro? ¡Por qué suegro! ¡Conan, te van a calificar, vente para acá! ¡Ven, vamos a ver qué nos dicen, men! ¡Ay, no, no, como un salva! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Yo me quedo caída!